Un 8% adicional es lo que espera el experto Dennis Garman que caiga la renta variable. Sin embargo, este analista se niega a afirmar que estemos en un mercado bajista. Dice este experto que para que este comience debemos perder las líneas de tendencia, además vivir un rally de nuevo hacia ellas para después volver a fracasar, dejarlas atrás otra vez y a partir de ahí seguir cayendo con fuerza. Señala este analista, no obstante, que sí, que vamos a asistir a una corrección muy fea que va a llevar a muchos a perder los nervios antes de que esta termine. Sin embargo, también podemos recoger hoy las palabras a CNBC de Arkashin, de UBS, que dice que la vida media de un mercado alcista es de 5 años y Wall Street se está acercando mucho a dicho plazo. Ayer Wall Street, como decíamos, rebotaba tras las fuertes caídas de los días anteriores y la bolsa asiática ha seguido su estela alcista. Sin embargo, Europa comienza la jornada con pérdidas del 0,3% de media. Y es que muchos hablan ahora del rebote del gato muerto, es decir, la sobreventa técnica en muchos índices ha tratado de compensarse con las subidas que vimos ayer. De momento es todo. Nosotros volvemos luego con las opiniones de más analistas.